¡Suscríbete! No sé por qué ella ya no me responderá No entiendo Después de tanto tiempo no logro olvidar No, no Recuerdo como en la habitación Ella solo fuma, fuma, fuma Me dejó amarrado el corazón ¿Por qué no contesta el celular? Ya no me responde ni el WhatsApp ¿Será que la tengo que olvidar? Pero no me detiene aunque el control tiene ¿Por qué no contesta el celular? Ya no me responde ni el WhatsApp ¿Será que la tengo que olvidar? Pero no me detiene aunque el control tiene Te me guardas en mi memoria Difícil cuando eres parte de una gran historia Olvidarte hoy pa' mí sería una victoria Y el punto final de una línea divisora entre los dos Ya no aguanto tanto llanto Quizá lo tengo por no ser un santo En la vida vamos libre pero dando Ella apaga y el tiempo sigue rodando ¿Por qué no contesta el celular? Ya no me responde ni el WhatsApp ¿Será que la tengo que olvidar? Pero no me detiene aunque el control tiene ¿Por qué no contesta el celular? Ya no me responde ni el WhatsApp ¿Será que la tengo que olvidar? Pero no me detiene aunque el control tiene Me tienes adicto A cada pedazo de tu cuerpo Lo ideal fuera no pensarte Aunque tú eres mi obra de arte ¿Y cómo decirte Que me tienes enfermo Sin cura ni remedio Solo dame un poquito de ti ¿Y cómo decirte ¿Y cómo decirte Que me tienes enfermo Sin cura ni remedio Solo dame un poquito de ti ¿Por qué no contesta el celular? ¿Y cómo decirte Que me tienes enfermo Sin cura ni remedio Solo dame un poquito de ti ¿Y cómo decirte ¿Por qué no contesta el celular? Ya no me responde ni el Whatsapp Será que la tengo que olvidar Pero no me detiene aunque el control tiene Porque no contesta el celular Ya no me responde ni el Whatsapp Será que la tengo que olvidar Pero no me detiene aunque el control tiene ¡Suscríbete al canal!